Música Esto surge a partir del evento de la cumbre de la CELAR que hicimos en enero en donde participaron los ejemplos de Estado de todos los países de la CELAR y aunque no tomaron una decisión definitiva, sí pidieron que la presidencia por ejemplo de la CELAR trabaje en una agenda 2020 en donde se establezcan las prioridades de nuestros objetivos, se pongan metas, se cuantifiquen y podamos orientar el trabajo de la CELAR más allá de las importantes declaraciones políticas que se adoptan, porque se adoptan declaraciones políticas respecto a la política internacional, respecto al cambio climático, respecto a las Naciones Unidas, todo eso está bien, pero también debemos aterrizar a ver qué nos proponemos, qué queremos alcanzar como resultados en la situación concreta de la vida de los ecuatorianos, de la vida de los salvadoreños, de la vida de todos los ciudadanos de la CELAR y eso trabajamos, hicimos un trabajo apoyados de los organismos de la institucionalidad ecuatoriana como CEMPLADES y con otros organismos también del Estado ecuatoriano, pero además de eso con el apoyo muy importante de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y ahora lo presentamos, presentamos esos objetivos, esas metas, un borrador solamente, pero la acogida fue realmente muy positiva, se sintieron muy contentos de esta idea de tener en adelante como una brújula de hacia dónde dirigir a la CELAC, una orientación de cómo ir trabajando para que la calidad de vida de los seres humanos que son parte de la CELAC, mejoren, y allí lo definimos, digamos, en las distintas áreas que tienen que ver con, uno de los objetivos es erradicar la pobreza extrema, el otro tiene que ver con trabajar fuertemente en mejorar los procesos educativos, especialmente llegando a la educación superior, el otro que tiene que ver con el cambio climático, cómo ponernos compromisos nosotros respecto al cambio climático, otro que hace referencia a la infraestructura y a la conectividad, cómo trabajar, digamos, regionalmente para mejorar la infraestructura de conectividad y el otro que tiene que ver con el financiamiento para el desarrollo. Todo eso en medio de una idea general, de una idea transversal, que es disminuir las inequidades, de tal manera que hay países que están de verdad muy atrasados en sus niveles de desarrollo comparativamente con otros y tenemos que reducir esas inequidades y también vamos a trabajar de esa manera. Esto nos va a permitir también hacia nuestras conversaciones con otros bloques regionales o con otros países, cuando hablemos con ellos, sabemos cuáles son ya nuestros intereses, los vamos a tener definidos, todavía no los tenemos. Esta es una reunión preparatoria con Centroamérica, tendremos en los próximos días una reunión preparatoria con los países sudamericanos de CELAC y después una con los países caribeños de CELAC. Después de eso haremos una reunión amplia de todos los cancilleres para ya tomar una decisión y decir, esta es la agenda de CELAC para el año 2020 y de esa manera vamos a tener una guía, una orientación, un norte, una brújula para el futuro. Yo creo que una cosa importante que salió hoy es que a la vocación, a la convicción de la integración se junta la importancia de la planificación. Yo creo que nuestros gobiernos han reconocido que es importante avanzar en procesos de integración pero que estos sean planificados y que estos piensen a la región como un conjunto, no solamente digamos lo que sería la sumatoria de países en su individualidad, sino también la visión de unas posiciones unificadas. Ahora hay momentos donde vamos a negociar en bloque, vamos a conversar en bloque con la Unión Europea, con China. Hay posturas, digamos, que hay que tomar respecto a los temas ambientales, respecto a la agenda post-desarrollo del 2015, a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda post-2015 y se señaló que es importante que la región, y en este caso CELAC, mantenga posiciones unificadas. En ese sentido, la contribución que estamos haciendo desde la Secretaría de Planificación de Ecuador, junto con la Comisión Económica para América Latina, es ponernos al servicio, evidentemente, de nuestra presidencia pro-témpore y a partir de ahí a la CELAC, digamos, como una instancia técnica que puede identificar cuáles son la información conjunta que tenemos en nuestros países. A ratos tenemos una información diferenciada respecto a cómo entendemos las pobrezas, las líneas de pobreza que trabajamos en cada caso, cómo entendemos, digamos, la participación de la inversión pública en salud, en educación. Entonces, es un reto complejo que tiene que ser armonizado. Ese es un trabajo que estamos haciendo con la CEPAL, nos dan ellos una buena colaboración, pero también se junta a las capacidades que ha venido desarrollando el gobierno del Ecuador en términos de capacitación, que hoy las ponemos en términos de planificación, que hoy las ponemos al servicio de la CELAC. Así que creo que es una parte de nuestra convicción de cómo vemos nosotros las cosas. No basta con tener buena retórica, con tener buenas ideas políticas, hay que acompañarlas de unos objetivos, es decir, hacia dónde queremos caminar, y hay que acompañarles de una métrica que nos permita medir si lo que nos planteamos, ¿no es cierto?, lo vamos alcanzando o no. Eso es sinónimo de felicitarnos cuando vamos bien, pero también de establecer correctivos cuando no vamos en el camino correcto. Gracias.